En un ejercicio inédito de activismo, 350 escritoras argentinas exigieron la legalización del aborto con una movilización y una carta abierta dirigida a los diputados que a más tardar en dos meses votarán el proyecto. Escritoras y editoras pusieron su nombre y apellido a una misiva que forma parte de las acciones colectivas realizadas por el Movimiento de Mujeres de Argentina en medio del histórico debate que lleva a cabo el Parlamento. Claudia Piñeiro, Liliana Hecker, Alejandra Laurensic, Cecilia Sperling, Silvia Iparraguirre, Florencia Chévez, Selva Almada, Ana Wauksuk, María Moreno, Fernanda García Lau y Mariana Enríquez fueron algunas de las autoras que apoyaron con su firma la interrupción legal del embarazo. De las 350 escritoras que firmaron la carta, 247 se reunieron en la sede de la cooperativa La Vaca y luego, bajo la coordinación de la periodista Claudia Acuña, posaron juntas en las escalinatas de la Universidad Nacional de las Artes. La mayoría de las autoras tenía amarrado al cuello el pañuelo verde que simboliza la campaña por el derecho al aborto, legal, seguro, libre y gratuito. Algunas llevaron a sus hijos en brazos, otras iban embarazadas, pero todas coincidieron en la necesidad de pelar por un derecho a una maternidad deseada y no obligatoria. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.